qué tal amigos bienvenidos al canal de mundo emprendedor hoy quiero mostrarles una página que he utilizado por mucho tiempo y que contiene miles de imágenes de alta calidad libres de derechos de autor a disposición de cualquiera que quiera utilizarlas ya sea para uso personal o comercial está muy interesante y antes de comenzar a como siempre te hago una invitación a suscribirte a este canal es totalmente gratis y estamos subiendo vídeos todas las semanas así que sin más preámbulo comencemos muy bien pues ya me encuentro aquí en google y lo que quiero mostrarte es lo siguiente la mayoría de nosotros cuando recién empezamos en internet y deseamos a lo mejor vender algo no nos damos cuenta que cuando nosotros buscamos imágenes lo que hacemos la mayoría es darle clic aquí en imágenes y buscamos la que sea y le damos botón derecho y guardar como y ya la guardamos en la computadora no y muchas veces esas imágenes tienen derechos de autor y lo que yo te digo es que si quieres evitarte problemas lo que te recomiendo es entrar en bancos de imágenes tanto gratuitos como de paga pero en este caso yo encontré una página muy buena que se llama pixabay esta página contiene un banco de imágenes de más de un millón de imágenes y te la dan en alta definición ya como dice aquí en creative comments es gratis para los comerciales y no es necesario reconocimiento por ejemplo aquí simplemente es un buscador y el tú como así como buscó las imágenes en google también las puedes buscar aquí dentro de esta página es totalmente gratis y tú te puedes registrar totalmente gratis también yo ya estoy registrado ya tengo mi cuenta y lo que te recomiendo hacer pues primero registrarte vas a poner tus datos personales y tu correo electrónico y para confirmar tu cuenta pues necesitas revisar tu correo electrónico una vez confirmada tu cuenta pues ya te va aparecer a como aparece a mí en donde ya tienes un menú desplegable con varias funciones pero por ejemplo si nos vamos a ver vamos a la página principal de pixabay aquí en el buscador ya puedes buscar ya sean imágenes fotos vectores ilustraciones e incluso vídeos entonces vamos a suponer que yo por palabras clave voy a buscar planetas o sea imágenes de planetas le lanzamos enter y vas a fijarte que hay cientos de miles de imágenes y la mayoría bueno casi todas son excelentes imágenes que puedes dar para uso comercial yo por ejemplo voy a descargar una de estas simplemente vamos a suponer que yo quiero descargar esta imagen esta vamos a darle un clic esta imagen pues se ve este muy muy buena imagen con una excelente calidad para descargarla simplemente le das clic aquí donde dice descarga gratuita y aquí vienen las dimensiones y bueno pues viene una excelente calidad yo te recomiendo que de preferencia descargues la última o sea la más completa porque estas de acá lo más seguro es que estén ya recortadas y pues tengan un poco de modificación pero igual tú puedes elegir estas medidas simplemente le das clic en descargar y aquí tú decides si deseas apoyar a la persona que está subiendo esta imagen y bueno ya sabes que todos los recursos disponibles en pixabay están libres de derechos de autor bajo la licencia de creative commons lo que significa que puedes descargarlos modificarlos distribuirlos y usarlos de forma gratuita para cualquier uso incluso con fines comerciales no siendo necesaria ninguna atribución yo aquí ya estoy abriendo la foto que acabo de descargar es una foto con excelente calidad y bueno pues ya sabes yo te recomiendo al 100% esta página ya que sabemos que existen bancos de imágenes de paga que realmente no es nada barato te cobran ya sea una mensualidad o una anualidad aquí por lo menos tú decides cuánto deseas donar si es que así lo deseas y no quieres donar nada no hay problema pero yo en este caso le voy a dejar un like a esta persona porque me ayudó a descargar una imagen de alta calidad ok y bueno amigos pues con esto damos por concluido este vídeo espero que les haya gustado de ser así ya sabes déjenos un like coméntanos aquí abajo qué tal te pareció esta página y ya como siempre una invitación a suscribirte a este canal es gratis ya sabes y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta la próxima saludos chau